¡Buenos días! Son las 8 de la mañana, vamos un poco tarde hoy porque ha estado diluviando y hemos tenido que esperar a que se calmara el día. La verdad es que no tiene muy buena pinta, aunque Andreu dice que va a parar de llover. Vamos a verlo. Y hoy nos dirigimos a los campos de arroz a desayunar. Así que vamos a ello y tenemos muchas ganas de conocer esta parte. En medio de la carretera nos hemos parado porque hemos encontrado este lugar tan bonito donde hay bueyes de agua y es impresionante la imagen. Después de esta parada completamente improvisada continuamos y si no, no llegamos a desayunar. ¡Y me estoy muriendo de hambre! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al sitio y parece que hay bastante gente. Bueno, ya hemos llegado al sitio. Hay bastante gente. De momento el día está aguantando. Vamos a ver qué podemos comer y ahora lo veis vosotros. ¡Hasta ahora! El desayuno consiste en escoger si quieres pollo, ternera o pescado y va acompañado de arroz y verduras, como podéis ver. Aquí hay los precios. Por ejemplo, tenéis el pollo campón, pollo de corral o de pueblo, catorce o la ternera de allí diez. Luego tienes como el snack, empanadillas, arroz, pescado. Ese es de durian. Luego tienes postrecitos. La verdad tienen muy buena pincha. Y los crackers estos que le encantan a morir. Aquí están comprando las verduras. Aquí tienes las crias que durian. Y aquí es la zona de verduras. Bueno, ya tenemos todo el desayuno. Esto es arroz con curry, pollo. Tenemos una empanadilla, postres de chocolate de peanut butter. Esto es el chocolate de aquí, que se llama Milo. Esto es el té de tarif. Y aquí tenemos el arroz con ternera. Bueno, hemos conseguido la primera casa con vistas al campo de arroz. Es impresionante. Creo que no hay mejor sitio para desayunar. El único problema es que no sabes cuánto va a valer, porque te lo sirven, tú escoges y te dicen luego, luego pagas. Pero no sabes si va a costar cinco euros o cien. Es sorpresa. Así que vamos a empezar a comer y luego nos enseñamos las vistas increíbles. Hasta ahora. Está todo buenísimo. Pensaba que iba a picar muchísimo, que no sé. Tenía pinta de picar muchísimo, pero la verdad es que está buenísimo. Mira, es mi plato. Está vacío ya. Tened en cuenta que si venís por aquí, id con hambre, porque aquí los desayunos son bastante consistentes. Es arroz con carnes, curries y verduras también, pero no es un desayuno tipo europeo, sino que es más consistente. Nosotros, como nos hemos levantado temprano y hemos tenido que llegar con moto hasta aquí, ya hemos llegado con hambre. Así que... ¡Suscríbete al canal! Bueno, y al cabo de tres segundos de hacer los shots de dron y desayunar muriéndonos de calor, empieza a llover. Tiempo malayo. Ahora las vistas continúan siendo espectaculares. Ahora Mon les está diciendo lo que hemos comido, pero te creen. Te piden a ver qué has pedido y ya está, pero nadie te está revisando si realmente has comido más o menos. Todo el mundo aquí se fía. Y aquí tenéis otro cajero, que aquí tenemos el propietario. Y a la gente le gusta hablar con él y que les cobren. Este hombre es el señor Bak Malau. De ahí viene el nombre del restaurante. El restaurante lo dejamos aquí abajo. Se llama Nasi Dagan Bak Malau y todos los nombres de los restaurantes aquí tienen un significado. Nasi significa arroz, Dagan significa ternera, que es su especialidad. Y Bak Malau es el nombre del propietario. Malau es su nombre y Bak es como un título respetuoso que también se usa bastante en Indonesia. Bueno, y ahora nos vamos a comer. Hoy el día va de campos de ardor y de comida que hacía falta ya en estos blocs de Lancaui. ¡Vamos a ello! Ya hemos llegado al restaurante y vamos a ver si hay sitio porque lo hemos visto muy lleno. ¡Vamos allá! Y como siempre Mon se ha salido con la suya y ahora nos preparan la mesa. André está teniendo problemas para sentarse. Esto no está hecho para personas de metro ochenta. ¡Oye, oye, oye, oye! Ahora tengo que hacer pilates. Bueno, ya es hora de comer y estamos aquí en el restaurante Kerisik. Hemos encontrado sitio. La verdad es que este es más turístico. Está muy bien cuidado para que lo vengas a visitar y para que vengas a comer. Pero la verdad es que es muy bonito y de momento nos está gustando la experiencia. Vamos a ver qué traen para comer porque sólo hacen comida malaya. No hacen nada más. Sólo hacen platos para compartir y sólo puedes escoger cuatro. En cada uno vienen cosas distintas. Nosotros hemos escogido el número dos y a ver qué nos traen. Es un poco sorpresa porque está todo en malayo. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando terminas de comer, tienes esta tetera y te lavas las manos, nos parece muy interesante. No lo habíamos visto en ningún sitio y funciona muy bien. Bueno, finalmente no podían salir todos los días, todos los vlogs con un sol espectacular Nos ha pillado el monzón, por eso es época de monzones Hemos terminado de comer y la verdad es que nos ha gustado mucho más el primero El desayuno era mucho más rural, no era tan turístico y la comida estaba espectacular Así que recomendamos el primero, el segundo es una experiencia, pero principalmente el primero Y os dejamos aquí, esperemos que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle a like Y como siempre, nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!